Como ya lo mencionabas, Místico, un Terrorblade, por ahí el Sand King también tratando de ayudarlo. No podría ir a la parte superior porque sí o sí va a terminar cayendo. Y vemos, ahí está el Sand King, que ha salido con cuatro tangos, un escudo, Candy Potion, pero es esta línea, es complicadísima. Claro, trilínea, exactamente, es la única que podían mandar. Y ahí está, vemos que le reparten un poco de castigo al Spirit Breaker, el Zeus que tiene que terminar retrocediendo. No quiere acercarse mucho, ahí está el tema de Clarity Potion, ambos se terminan denegando la Clarity. Vemos ahí el Broke Strike por parte del Sand King. Y ahí está, se va para atrás, hacen retroceder, este es lo bueno, hacen gastar un TP muy importante, tan solo para retroceder un poco de la línea. Pero igual, en la parte de medio vamos a ver un Amber Spirit enfrentándose contra un DK ya del conocidísimo Roboceta, uno de sus seres insignia. Vamos a ver si es que por ahí Faker, que es uno de sus seres, también el Amber Spirit termina dominando la facción de medio. En la parte superior, Beastmaster, va a estar totalmente tranquilo. Es lo bueno de este héroe, que no necesita tanto farm, solamente conseguir nivel 6 y ya comenzar a moverse, ¿no? Claro, aparte es un héroe complicadito de matar, es recio, ¿no? Sale con uno de armadura que no es nada, por lo menos no es nada. Entonces, por ahí siempre, siempre tienes la opción, ¿no? De jarrasearlo bien en línea y todo eso. Así es. Y ahora el problema es que, como te mencionaba, el Zeus tiene que conseguir farm un poco en la jungla. Vemos que el Terrorblade se queda totalmente tranquilo en la línea y eso ya lo sabe el escuadra de A1. Vemos ahí a Lion Shell molestando bastante. Es una de las habilidades, creo yo, con más daño por segundo, ¿no? En nivel 4 tiene 90 de daño por segundo el Lion Shell, o sea, es una barbaridad lo que termina siendo. Y es una combinación bastante letal junto al Spirit Breaker, ¿no? Ahorita se encuentra en nivel 1 y por ende ha ido por los mangos, porque sabe que esta habilidad lo tiene que spamear sí o sí en todo momento. Pero quieren acortar la línea para que el Terrorblade tenga que consumir full regeneración, nada más. Claro, más que todo también el hecho de los mangos es que ahora en la mid lane es tan tan complicada y se mete tanta presión en la mid que tú sales con mangos para no tener que usar el courier casi nunca. O para unirte por una botella, ¿no? Claro, ajá. Para dejarle a tu mid laner casi siempre la opción de usar siempre el courier, ¿no? Entonces tú siempre vas mangos y ya... Inclusive los posición 4 lo que hacen es irse a la base para traerle los items al off, ¿no? Con tal de simplemente dejarle el courier al de medio. Ahora todos van a hacer eso en los rankings para no usar el courier. No, sí. Y esa es el World Strike por parte de el Sand King de Skaffield. Al final de cuentas termina retrocediendo Valkyria, pero igual. O sea, mira todo lo que termina llevando. Le denegó dos creeps, ¿no? Este, Dark Seer, todo tranquilo hace el momento. 0 a 0, 3 minutos de partida. El Lion's Shelf, el daño que te ocasiona, ahí ya está. No, no, ¿cómo te podría decir? Valkyria no mete mucha presión en la línea. En realidad solamente trata de jalar los creeps en todo momento. Y lo que te mencionaba, el Terroble con la regeneración. Sí o sí, va a conseguir los Raid Bands, los Tangos también por ahí. Y lo único que tiene que hacer el Spirit Breaker es robarle niveles al Sand King. Sí. Es lo único que tiene que hacer. Me parece que el Squadron no ha respondido bien. Por lo menos le ha quitado el impacto a esta línea Darcy y el Spirit Breaker. En los primeros niveles, que ya es bastante. Pero aún así tienen el problema de que, de todas maneras, como tú decías, el Spirit Breaker con Lion's Shelf lo puede volar al Terroblade, ¿no? Por más que no esté fidiado, solamente necesitaría botas y todo eso. Mira. Uy, en la parte superior, cuidado, el Zeus que puede terminar cayendo. Se queda con casi nada de vida. Casi, casi llega el First Blood a favor de la escuadra de Aungnau Team. Y también tienes este otro problema, que el Zeus y el Sankin son héroes que necesitan niveles. Y lamentablemente tú tuviste, forzadamente tuviste que hacer Terroletia para que tu Terrobladie estuviera cómodo. Entonces me parece que el mid-game sí va a estar un poquitín complicado para la escuadra de Thunder. Sobre todo por el tema de niveles. El mayor impacto que... Oh, el Spirit Breaker acaba de terminar marcando en la parte de medio. Cuidado, ahí está lo bueno de irte por un Ember Spirit. Frenas al Spirit Breaker, pero igual el daño de Lion's Shelf. También llega por ahí el Darcy para poner algo de presión. Se va a terminar salvando. Cuidado la botella y el daño de Lion's Shelf puede terminar denegándose. Y lo terminan marcando y ahí está la primera sangre. Termina llegando a favor del escuadra de Aunao Team. El Spirit Breaker se lleva la mejor parte. Aún así trataba de frenarlo, ¿no? El Ember Spirit, pero igual el daño de Lion's Shelf. Ni la botella lo pudo salvar a Faker. Así que un buen inicio para el escuadra de Aunao Team. Le sale bastante bien el pick del Spirit Breaker en realidad en medio. Sí, le termina resultando bastante bien. Me parece que, como te decía, en mid-game va a estar bien complicado en realidad la partida. Mira, solamente han logrado ganar una runa. Y por más que el Terrorblade haya estado free, es como que has ayudado a un héroe que tenías que ayudar al comienzo, que es el Terrorblade. Pero aún así es un héroe que no te va a ayudar. Por lo menos hasta el minuto 20, ¿no? No tiene mucho impacto en el early game. A comparación de un Javonaut que con el Omnia Slash te puede terminar destruyendo. Entonces el Sankin y el Zeus tienen que buscar jugar con los seres que han logrado sacar más nivel. Que vendrían a ser el Ember y el Beastmaster. De todas maneras. Entonces me parece que por ese lado está bien, bien complicadito. Ya, ahora sí. ¡Listo! Ahora Valkyria, nivel 4 hasta el momento. Nivel 6 para el Terrorblade. Tres Raidbands. Va a trabajar en las Power Threads. Algo que necesita un poco para aguantar su línea, ¿no? Los stats que te puede brindar este Power Threads es bastante importante en el early game. Ahora, el Zeus ya cuenta con Arcane Boots. Va a comenzar a spamear sus habilidades. Y esto va a molestar muchísimo a la escuadra de Outlaw Team. Lo bueno es que el Warlord ya va a comenzar a jugar de una manera un poco más defensiva. Porque tiene que cuidar a su carry, ¿no? Netamente con la regeneración. El Terrorblade en la parte inferior salía con un cuarto de vida prácticamente. Escondiéndose, tratando de talar árboles. Pero la escuadra de Outlaw Team ya sabe dónde se encuentra. Cuidado, pero en la parte de medio. Una rotación constante por parte de Schofield. Al final le cuentas al Spirit Breaker. Va a terminar marcándolo. Ahí está. Le da el sur como para asegurarla, ¿no? Y se termina llevando nuevamente otro kill. La escuadra de Outlaw Team. 2 a 0, Místico, en estos 6 minutos de partida. Y ya tiene una urna temprana. Yo sinceramente no veo... O sea, sé que es un poco temprano para decirlo. Pero veo bien complicada la partida para Thunder. Sobre todo porque el Spirit Breaker le dio bien. Y se ha hecho el build de urna sin Magic Stick. No, tiene urna a minuto 6. Eso termina generándote demasiado impacto en el early game. Y en la parte superior, disculpa que te corte. Van a ir por el Juggernaut. El Juggernaut que tiene que retroceder. Y ahí está el impacto que tiene este Zeus. Temprano. Ah, todo el daño adicional. Estabilidad. Pero nuevamente la parte inferior. Cuidado que Schofield puede terminar cayendo. No, Axel. En realidad, Axel va a terminar cayendo. Está muerto. Muerto. Es demasiado. Schofield termina en la parte superior aniquilando al Juggernaut. Pero igual, el intercambio de líneas que está haciendo la escuadra de Outnoting es bastante importante. Lo mandan a Jungla al Terrorblade. Porque sabe que en la línea no puede hacer absolutamente nada. Utiliza la metamorfosis para hacer retroceder al Spirit Breaker. Y la línea poco a poco sola se está pusheando en la parte inferior. Se va a terminar cayendo. Lo que me impresiona bastante es que hayan logrado matar al Juggernaut. Porque el Juggernaut, o sea, en sí no debería salir. El Primal Roar, el todo, el daño. No puede hacer nada. Termina girando la regeneración de su Totten. Vamos a ver. Se va a terminar salvando la sobreextensión por parte del Zeus. Pero igual se va a terminar escapando. El Spirit Breaker termina marcando. Y al final de cuentas no llega a tiempo. Gastan un Primal Roar, pero pues a nada. Casi termina cayendo el Juggernaut. Pero sus Sticks lo terminaron salvando. Claro, aún así generaron un poco de espacio. Hicieron que el Spirit Breaker abandone la línea de abajo. Y le dan un cierto respiro al Terrorblade también para que siga farmeando. Entonces, tampoco ha sido un nada por nada. Creo que pudo haber muerto. O sea, estaba un poco complicado. Pero en la segunda del Zeus te cancela las animaciones también. Es como un Minestun. Entonces tal vez pudiste meterlo justo cuando acabe el Roar. Ya estás confiado de que ya metiste la habilidad, pero te lo cancela. Entonces ahí ese minisegundo ya te... Le daba... Claro, le podía dar un hit más al Beast Master y por ahí moría. Porque ha hecho Sticks en poquísima vida. Creo que en 20 o algo así. Y ahora el Spirit Breaker va a terminar marcando. Va a cojar a la gente. Creo yo en la parte inferior. Pero a su paso termina arrastrando al Ember Spirit un poco. Terrorblade, Terrorblade está en la mira del Spirit Breaker. Ahí vamos a ver. Lo pueden matar. La urna, la urna, la urna. Va a terminar escapándose. No lo van a matar al parecer. Pero le va a cargar el Charge de nuevo. Y tienen un Sentry para el Sanky inclusive. Lo obligó a usar el Shrine al Terrorblade. Y a tratar de sacar sus propios recursos en la jungla. Va a irse por Tramps también. Nuevamente el Spirit Breaker acaba de marcar al parecer en la parte de medio. Al Ember Spirit. Cuidado, cuidado Faker. Ahí está. Hace los jueguitos. Pero igual va a terminar cayendo posiblemente. Uy, ahí está la agresión por parte de la escuadra de Aonautin. Se compromete demasiado. El TP respectivo por parte de este Zeus. Frena en seco la iniciación que debería hacer la escuadra de Aonautin. No pasa mayores. Un juego, la verdad, no tan agresivo. Por así decirlo. No vemos muchos kills hasta el momento. Ahí en la parte inferior nos perdíamos al parecer un kill. Termina cayendo el Sanky. Como te mencionabas. O sea, está bien complicada la partida. Pero lo bueno de la experiencia que tiene Kotaro como hardcarry es justamente esto. Te busca kills donde no lo sabe. Le das un poquito de espacio. Te termina matando un Darcyr que te ha dominado totalmente la línea. Le das 529 de oro. Y aparte de esto, se está yendo a Drums. O sea, él sabe que no va a poder farmear mucho. O sea, que va a tener que, de cierta manera, apoyar a su equipo antes de lo que se espera de él. Entonces no se va una Yasha, ¿no? O cualquier otra cosa. No se va a 4 Graevan. Se va a Drums. Y más que todo también es porque sabe que sus support necesitan algo de ayuda de él en las teamfights. Mira en la parte superior nuevamente el Spirit Breaker. Ya sabe su objetivo. Puede ser que termine cayendo Axel. Ahí está el Spirit Breaker. Lo marca. No tiene Primal Roar todavía. Termina girando el Jager. No posiblemente mate Axel. Cuidado. Se podía terminar cayendo. Un hit más. Logra nuevamente anularle la animación del hit. El Omni Slash tratando de, en realidad, salvarse. Porque no puede hacer mucho. El Spirit Breaker termina marcando. Al final de cuentas, un cambio bastante bueno para la escuadra de Thunder. Termina cayendo en su posición número 1 por el support del equipo contrario. Y así es como la escuadra de Thunder se vuelve a recuperar de a pocos. Este espacio no le puedes brindar a la escuadra de Thunder, ¿no? Estos espacios que al final le cuentas, uno puede ver un kill nada más, pero estás dejando solo a tu posición número 1. Lo para. Y el Terror Blade lo termina. Cancelando la animación, el poder al Spirit Breaker. Y así es como no solamente el Terror Blade místico está farmeando tranquilo, sino también el Ember Spirit. Sí, el Ember Spirit también está farmeando tranquilo. Mira, aún así me parece que está... Más que todo no me gusta mucho cómo está respondiendo el Juggernaut, ¿no? O sea, no conozco este jugador que es nuevo, pero me parece que... Un poco muy defensivo. Sí, está jugando muy defensivo o le está dejando que lo maten demasiado fácil. Entonces, la escuadra de Thunder se ha dado cuenta de esto y lo único que está haciendo es ir a su línea. Eso es, cuando tú ves un jugador que más o menos... Pues no domina bien su línea. Claro. Tú lo abusas. Claro, intentas abusarlo. Y es lo que estás haciendo Thunder. ¿Quién tienes trauma con lo que agarra del día de día? Esa es la parte superior, el Spirit Breaker termina marcando al Mismaster. El Mismaster termina gastando el Prime Arror, una habilidad muy importante. Sí, pero aún así, o sea, tienes que ver el hecho de que Frank está intentando sobrevivir. No lo vieron. ¡Uy, el vacuum! Casi le anula. Casi lo terminan anulando y lo terminan matando. Ahí está el DK en la parte de medio. Trata de frenar en seco al Ember Spirit. Ahí está el Spirit Breaker, lo acaba de marcar. Cuidado, tiene que separarse. Tiene runa de double damage este Ember Spirit. Así que tranquilito, jugando de manera pausada la escuadra de Thunder. Me gustaría ver el DK con Cetro en esta partida. Porque hasta ahora no veo, o sea, no he tenido la dicha de ver un DK en competitivo con el Cetro. Pero sí me parece un buen item en late game para el DK. Es demasiado el DK. Sí, ajá. El DK negro, el dragón negro, sí es chévere. ¿Y el Terror Blade también? ¿Has visto el Terror Blade con Agamys? No. ¿Has visto al Invoker cuando tira su Blast? Ya. En N95, expande. Cuando se convierte, a todos los vota. ¿Sí? Chévere de Cetro. Lo caso. Ah, creo que es como una ola, ¿no? Ajá, como una ola que te bota. Claro, sí, recuerdo haber leído, pero hasta ahora no he tenido la oportunidad de tener a alguien tan demente para sacar su Terror Blade. Agamys a Terror Blade, ¿no? Y ahora los dementes son la escuadra de Outlaw Team porque aún así van a querer pelear. Tiene el Thunder. Ay, esta pelea totalmente ganada para la escuadra de Thunder. Y el Thunder pecó de agresivos. Pensaron que lo iban a matar, pero el problema es que ya tiene aguante el Terror Blade. Tiene las Power Threads, tiene las Raybans o Primal Roar en la parte inferior. Se van directamente con el Yarnath. El Yarnath que tiene que girar. Tiene que buscar irse a la parte de jungla a utilizar el Shrain. Y ahora se ve otro Thunder, ¿no? Sí, se ve otro Thunder. A pesar de todo, creo que ya el Zeus y el Sankin ya lograron tener los niveles que requerrían. Y ya está un poquito más fácil la partida para ellos. Aún no, tienen mucha mejor Teamfight, pero no logran inducir a Thunder, ¿no? En una pelea 5-5. Y en la parte de medio, mira lo que termina pasando. Van a ir por el Warlock, pero ahí se junta toda la escuadra del Trueno. Van a ir por Valkyria, posiblemente Valkyria termine cayendo. Valkyria que tiene que retroceder, no tiene el Surf. Pero ahí está, lo activa al final de cuentas. El Ever Spirit sabe el posicionamiento. El Leca con él es un suficiente, pero no creo que lo van a terminar frenando a la escuadra de Thunder. Porque ya sabe a dónde quiere ir. Quiere ir por las estructuras y ya va a comenzar a moverse. Ya el Terror Rate va a comenzar a tener impacto. Gracias a que se va por los tambores, ¿no? Como tú lo mencionabas, tiene que ayudar a su equipo. Tiene que buscar el provecho y el espacio que la escuadra de Down Notting les ha dado. Mira, el hecho de escoger bien tus ítems, ¿no? Porque creo que tenía tres Grey Bands hace como cinco minutos. Y simplemente por el hecho de irse Drums y empezar a intentar estar bien posicionado para responder bien a los Gangs de Unknown. Pues ya tiene Drums, Yasha y casi Manta. Mira cuánta defensa tiene. 27 defensas, o sea. Va a ser casi imposible tratar de matar al Terrible. Y aparte de ello que tiene el Sander, ¿no? Esta habilidad que te hace resistir más en pelea. De ahí está en la parte inferior. Cuidado con el Joggernaut. También el Spirit Breaker se encuentra cerca. Faker que tiene que irse a la jungla. Tratar de conseguir recursos. Va a ir por el Mal... Maelstrom. Así que bueno, un Umber Spirit que... Para esos minutos está normal, ¿no? Se puede decir. Totalmente normal. Ahí está. Cuidado que pueden ir por Axel. Al final de cuentas, otra habilidad mal gastada por parte de la escuadra de Down Notting. Y ahora tiene que utilizar el Surf para tratar de retroceder. Ya. Y mira, tiene Manta a minuto 15, místico. El Terrible. Por eso, es como si hubiera estado free. Es como si no hubiera habido nadie en su línea de Kotal, ¿no? Prácticamente, porque mira, Manta, Drums, Threads, dos Grey Bands, minuto 15, sí es bastante. 9.000, casi 10.000 de Network en estos minutos. Claro. Y hay que recordar que al comienzo no ha podido farmear mucho. Y que encima las mataron dos veces. Cuidado, escuché. Ahí está en la parte inferior. Van a terminar McTown, el Dark, el Spirit Breaker que se termina metiendo en la boca del Lobo. El Prama, error por perto de él. Beast Master, aniquilan totalmente al Warlord. Y ahora, ¿por quién quieren ir? El DK, que es la próxima víctima. No puede hacer mucho. El DK que va a terminar cayendo. Otro kill más para el Terror Blade. Double kill. Y mira el Spirit Breaker. Pecó de osado. Pensó que no lo iban a agarrar. Estás contra un Ember Spirit. Que sí o sí te va a ver. Y te va a conectar las habilidades necesarias para frenarte en seco. 12 a 5, 6K de diferencia. Por lo menos en esta partida se nota que la escuadra de Thunder tiene un timpleo un poquito más elevado que Ognon, ¿no? Por lo menos en esta partida yo puedo notar eso porque la escuadra de Ognon nunca se puso de acuerdo en algo, ¿no? Tienes buenos jugadores, ganaste tus lanes, ¿no? Excepto la lane de arriba. Pero aún así no es como que alguien dijo, ya vamos a pushar, ¿no? Tenemos el golem del Warlord, vamos de 5, vamos por esta torre. No, al final de cuentas te das cuenta de que a Thunder le resulta muy sencillo separarlos, ¿no? Lo matan al Darcyr solo en la parte de abajo. Un poquito más arriba muere el Warlock. Y ya no tienes estos dos héroes de Teamfight, ¿no? Porque el Teamfight se basa prácticamente en el Darcyr y en el Warlock. Y mira, ¿saben lo que...? Un dato que yo había escuchado es que... El DK de Roboceta. Como Roboceta no es tan experimentado que digamos en jugar contra Pro Players. Claro. Pues como que hay cierto respeto. ¿Ya? Y como que no te lo enfrentas del tú a tú. Pero eso ya vendría a ser algo de él. Exacto. No, claro. Es como que ya tienes que sobrellevar eso y pues estás enfrentando a un jugador que tiene las mismas habilidades que tú. Claro. Claro. Tal vez podría ser... Tanto respeto como que no juegas tan bien que digamos. No juegas a tu nivel. Y eso tiene que pues ir mejorándolo, ¿no? Podría ser en realidad, ¿no? En realidad, lo que yo veo es que sí mantiene su control de línea, pero tal vez no tiene como que la suficiente jerarquía, ¿no? O no se impone tanto dentro del juego como para decirle, ¿sabes qué? Hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, ¿no? Como que tal vez sea alguien que se deja... Estoy suponiendo, obviamente, porque yo no sé que... No, de repente le va un parablante y nadie le hace caso, ¿no? O sea, no tengo idea. Pero de repente puede ser esto porque es algo que le suele pasar a ciertas personas, ¿no? Hay jugadores con... O sea, que en Ranked tú los ves y pues juegan... Ok, pero cuando hay en torneos como que la experiencia de los torneos no las tienen, ¿no? Y declivan un poco. Más que todo, la experiencia es la continuidad porque Robocet también ha dejado de jugar torneos, ¿no? Hay que recordar que ha estado en activo cierto tiempo porque de veras sí estaba enfermo, o sea... Entonces a veces eso se pierde un poco. Pero va a depender más que todo de que él siga jugando, ¿no? Y aparte... No sé cuántos años tiene, 17 o algo así. Sí, es chivolo. Se le ve, se le ve, se le ve. Cuando estaba en Infamous Gaming lo pude conocer y sí se le notaba chivoli. Tranquilazo, ¿ah? Sí, jugaba su juego tranquilazo. Y bueno, regresando a la partida. 19 minutos de encuentro, 12 a 5 en el marcador, 8K de diferencia a bordo de la escuadra del trueno. Un Beastmaster que ya en esos minutos de partida tiene la Blymere, tiene aparte los Necronomicones nivel 1. Y lo suficiente, ¿no? Para terminar pushando por parte de este Beastmaster. Luego de ahí, un Terrellate hasta el momento que cuenta con la manta. Oh, mira, nuevamente iniciación por parte de la escuadra del trueno. Van a ir por el Darcy. El Darcy no puede resistir a todo el daño mágico que tiene la escuadra del trueno. Y ahora se compromete toda la escuadra de Outlaw Team. Tiene que llegar el DK. Poner el Stun, el guardo con el último. Y el Jägger, ¿no? Que puede terminar cayendo. El Jägger, ¿no? Que va a morir. Se va a terminar salvando. Al final de cuentas el Spirit Break que termina marcando al Zeus. Ahí está el Broker Strike también por parte de este Sun King. El Sun Sword que no lo logra activar a tiempo. Pero al final de cuentas van a terminar matando no solo a uno. Son dos, son tres caídos porque termina haciendo buyback la escuadra de Outlaw Team. Y esto, pues, es complicadísimo, ¿no? Para la escuadra de Outlaw Team. La escuadra del trueno tratando de ganar espacio. Tratando de llevarse la segunda estructura en la parte de medio. El Lever Spirit que se mete como en su casa. Cuidado que llega el Jägger. Y el Jägger que puede terminar haciendo ya después de esta pelea. O sea, no puede hacer nada místico. Absolutamente nada. El Jägger llega tarde a la pelea. Y tiene un Slash. O sea, prácticamente casi matan al Terror Blade. Porque la teamfight de Angon es demasiado fuerte. ¿No? Thunder comete tal vez. Ok, ese es un tipo bastante importante. Creo que el Ember no se dio cuenta que el Jägger no te estaba cerca por el simple hecho de que no tiene wards por ahí. La escuadra del trueno. Entonces, vio, ya no tenía el ultimate del Ember Spirit para irse. Y el Jägger no, con un clic, aprovecha y se gana casi 800 de oro por eso. En muy mal lugar estaba el Ember Spirit. A ver si. Me resulta muy gracioso. Me resulta muy gracioso ver esto. Ver este... Como que... El hecho de que casi matan al Terror Blade sin que esté el Jurnero. No, es que el Jägger no se termina yendo con casi nada de vida. O sea, ahí el Jägger no tuviera muerto. Claro, pero casi sin meter a Omnislash. Es como que se hubiera metido a Omnislash. Aunque sea, tal vez se hubiera bajado el Terror Blade y todo eso. O sea, al punto que voy es que... Inclusive Thunder teniendo tanta ventaja. La teamfight de Unknown es tan fuerte. Que casi les gana la teamfight, ¿no? Porque fue casi parejo. Es que lo bueno es que tienen daño Awe. Mucho daño. Tienen al Warlord con el Golem. Tienes al Darkseer con el Vacuum y la Réplica. Entonces, estas habilidades te pueden terminar volteando una partida. Casi es que te agarran mal parados. Ahora, la escuadra del Trueno, la escuadra de Thunder, tiene héroes muy frágiles. Zeus, Sun King, Ember Spirit. El mismo Terror Blade si es que lo agarras mal parado. Entonces, tiene opción la escuadra de Unknown de ganar la partida. Pero vamos a ver cómo lo concreta. El tema es que tiene que estar muy bien posicionada la escuadra de Unknown. Y alguno que otro error por ahí de la escuadra de Thunder Predator. Pero como va la partida, el Terror Blade ni siquiera se quiere ir por una BKB. Quiere irse por la Butterfly. Ya cuenta con el Skadi. Hagamos comparación con el Juggernaut. El Juggernaut hace el momento. Lo único que tiene es la Yasha, los Rumps, el Raid Bands y su Facebook. Mientras tanto... Tiene para la manta, ¿no? Tiene la manta, tal vez 300 de oro. ¿Y eso creo que el Terror Blade le lleva 7 minutos adelante? O más, 1000 de oro o algo así. Sí, el Terror Blade le lleva un item, ¿no? ¿Le lleva un item? Pues no, le lleva un Skadi. Le lleva un Skadi. Le lleva un Skadi, diferencia. Aparte tiene 2K. O sea, ni siquiera le lleva un Skadi. Le lleva más o menos 6000 de oro de diferencia. Entonces... Complicadita la partida. ¿De qué estamos hablando, Juan? Un Smog por parte de la escuadra de Unknown Team. Vamos a ver qué puede responder ante ello la escuadra del trueno. BKB para el DK. Y esto es bastante importante. Ahora el Terror Blade ya no quiere irse, al parecer, por la Butterfly. Creo que va a trabajar en una BKB. Sabe que este juego depende mucho de la BKB por el daño que tiene y lo frágil que puede terminar siendo si es que no consigue la BKB, ¿no? Ahora, ¿van a ir a la parte superior, al parecer? Saben que por ahí está el Sand King. Ya lo vieron al Zeus. El Zeus que puede caer. ¡Pum! No lo obligan a utilizar el ulti. Ahí está el ulti por parte del Zeus. El Eul Excepter. El Warlord que pone los goles suficientes para terminar matando al Zeus. Llega, llega el Ember Spirit. Este es un kill bastante importante. El Ember Spirit tiene que morir en esta pelea. El Ember Spirit tiene que morir. El Jhagro que termina girando. No sé si lo van a terminar matando. La velocidad por parte del Ember Spirit es bastante elevada. El Eul Excepter le da esa proporción de velocidad para tratar de escapar. Y el único que termina caer en este intercambio es el Zeus. Pero el problema es que gastas Omni Slash. Gastas el ulti del Warlord. Y en esta pelea, ni bien salga el Zeus, van a buscar pelea al escuadra de Tandar. Me gusta bastante el hecho de que el de casa haya ido Blink. Es el único héroe que puede iniciar. No puedes depender del Golem. No puedes depender del Spirit Breaker. Que todos lo ven. Oh no, está viniendo el Spirit Breaker. Obviamente le van a meter algún poder. Le van a cancelar. Oh, lo agarran mal parado al Darkseer al parecer. Tiene que utilizar el Surf. Al Terror Blink que llega. Ya el Valkyria no le da el tiempo suficiente. Pero tiene el Surf. Vamos a ver la copia. La copia, papá. La copia que se encontraba en un buen lugar. Valkyria su pesadilla. El Terror Blink, la verdad. Y ahora la escuadra del Trueno. Van a terminar pujando en la parte inferior. Van a terminar matando posiblemente al Spirit Breaker. Lo alzan con él. No, ya está muerto. No puede hacer nada. Y ahora la escuadra del Trueno. Se va a terminar llevando la tercera estructura en la parte superior. 24 minutos de partida. Ahí está todo el push que tiene la escuadra del Trueno. Junto con el Beast Master. Junto con el Terror Blink. El daño adicional de la Metamorphosis. La escuadra de Unknown Team. Solamente tiene que ver cómo rápidamente se derriten las barracas. Quieren hacer algo. El Ember que llega. El Warlord lo termina desgastando bastante. Se van a terminar llevando la tercera estructura en la parte de medio. La torre. Van a ir por las barracas. No. La escuadra del Trueno decide retroceder. Y eso que el Terror Blink cuenta con el Immortal. Si prefieren asegurar la partida. Saben que el Spirit Breaker lleva a salir. En realidad ya es una partida ganada. No tienen por qué forzarse. Pero lo único mal es que no tenían Metamorphosis. O sea, por más que tengan Immortal. Ya se le había acabado la Metamorphosis. Y el Terror Blink es prácticamente la única fuente de daño. Ni las copias nada más. Claro. Constante de parte de Thunder. Aparte del Zeus. Pero de todas maneras. ¿Para qué vas a forzar algo cuando tu partida ya está ganada? Y ahora el Nimbus del Zeus. Pero es demasiada diferencia entre Terror Blink y el Yurnero. ¿Te has dado cuenta? Es demasiado. Le ha sacado un Butterfly y un Skadi de ventaja prácticamente. Es mucho. Y creo que ha ido por Milestrón el Jaggernaut. Sí. Para intentar emparejarse en farm. Para tratar de defender un poco en realidad. Sí, pero aún así me parece que ya es demasiada la ventaja. Tendría que hacer una teamfight perfecta. No, es una teamfight y luego otra teamfight más. Sí. O una teamfight sería para respirar un ratito. Pero con dos teamfight ya sería como que ya estás proyectándote para la Voltive. Exacto. Y ahora la escuadra del Trueno. Tan solo se van por las estructuras. No quieren hacer peleas. Saben que esta partida ya está con un 88-85 para ellos. El Nimbus por parte del Zeus. El Sand King que entra con el Broker Strike. También con el Epicentro y el Terror Blade. Ahí está tratando de recliquear Primal Roar por parte del Beastmaster. El Jaggernaut que termina girando. El Jaggernaut que va a terminar cayendo el vacuum. La réplica también por parte de Valkyria. Ahí está la Metamorphosis por parte del Terror Blade. Vamos a ver el Ember Speedy que se mete como en su casa. Va y va por parte del Speedy Breaker. La manta que llega para el Jaggernaut. Van a ir por el Ember al parecer. Pero las estructuras ya están siendo sediadas por parte de la escuadra del Trueno. Pero mandan el GG al parecer de la...